Alguien se ha avivado, como el alcalde de Cochabamba. Se quiso avivar y lo pillaron. Le peló. El señor Leyes, buena gente, hasta ese instante, en que quiso clavar las uñas. ¿Qué error del hombre? ¿La cagó? A mí me ha dado pena que Bolivia pierda y Cochabamba un buen alcalde, como el señor Leyes, ¿no? Buena gente, pero le pelaste, hermano, andate. No quedan explicaciones ni disculpas. ¿Te gustó la plata? ¿Metiste la pata? Andate, hermano.